Día 22 Siembra consciente Del reto de 30 días para crear el hábito de experimentar amor propio El día de ayer Vivimos la experiencia desde contemplar la naturaleza Desde apreciar Con nuestros sentidos Desde la observación La naturaleza Y nos hicimos uno con ella en el silencio En ese intercambio En ese que me regalas Y en el agradecimiento De su sabiduría De esa enseñanza Hoy Te pregunto ¿Alguna vez has sembrado alguna matita? ¿Has visto el proceso de germinación de una planta? Hecho por ti ¿O eres de las personas que dices Yo no tengo mano para las plantas? En conciencia Despiertos Vamos a experimentar Este proceso A partir de hoy Mi sugerencia es Que si puedes Hacerlo Desde Sembrar la semilla Y cuidarla como un bebé Diariamente Dándole amor Y atención Perfecto Si no tienes semillas Que pueden ser Puede venir a tu mente No he comprado semillas O no tengo semillas Que sembrar Pero de repente De De algún Ají De Del pimentón De alguna Mandarina Que tengas Mandarina De Tamarindo La pones a llevar un ratito El sol Y la siembras De todas formas Desde mis observaciones En la naturaleza He visto Como Como la La vida Se manifiesta Al natural Algunas llegan A germinar Y crecer Y se mueren Nadie las sembró Sencillamente Cayeron allí Al azar Y allí Se dio el proceso De germinación Entre hojas secas Entre La humedad Que puedas Haber en el piso Y así Pero esta vez En conciencia Te invito A que siembres Hace Cinco años atrás Tuve la oportunidad De recibir Información Acerca De Del proceso De siembra Clasificación De la tierra Cómo hacer Para que La tierra Esté abonada Cuando es Directamente En un jardín Y Además La rica Experiencia De poder Compartirla A los niños Ya les he dicho Que Yo soy Maestra No en el ejercicio Para este momento Sin embargo La experiencia Fue Y es Es Maravillosa Quiero que Quiero que la vivan Si les gusta Mirar la naturaleza Imagínense Ustedes Siendo parte De ellas Colaborando Con Un granito De arena Para nuestro Planeta No Vamos a entrar En Ay voy a sembrar Un árbol Y entonces Si es de tamarindo Y donde voy a poner Una más de tamarindo Aquí en mi casa Que no la puedo tener No importa Ahorita En este momento Es Experimentar El proceso De la siembra Y después Si no puedes Tenerlo En tu hogar La puedes Obsequiar La puedes Sembrar En un parque En un sitio Público Donde creas Que pueda Crecer Ya después Que esté Grande En un proceso En el que Ya pueda Soportar Y Y Expandirse En la tierra Antes de hacer El proceso De la siembra Les voy a sugerir Que si no tienen Tierra abonada Por lo menos La tierra Que tengan cerca La limpien Limpiarlas Es Quitarle Por decir Algo Plástico Restos De De basura Que a veces Están allí Que tardan miles De años En descomponerse Pilas Puede ser Que consigan Tornillos Clavos Bueno Me ha pasado Que he revisado Macetas De Matas Que han estado En la casa Por años Y cuando Me ha gustado Revisar La tierra Para irla Removiendo Y trasplantar Y me he encontrado Cosas interesantes Que he dicho Y como llego Esta aquí Bueno Debe ser que cuando A veces Agarras tierra Del terreno Que tiene terrenos Agarras suficiente Y luego Trasplanta Y sin la conciencia De Voy a limpiarla Por eso les dije Siembra consciente Vamos a Antes de sembrar La semilla Revisar la tierra Y luego Colocarla en el lugar Donde quiero sembrar Si no tienes Un envase Este Pequeño Para sembrar Para iniciar El proceso De la siembra Puede ser En un vasito Plástico Le abres Con una aguja Unos agujeritos Y Tomas Una porción De tierra Y allí Se colocan Las semillas Al gusto De ustedes Yo A veces Hago En forma De círculo Coloco Unas Cuatro Y en el medio Coloco Una No siempre Prenden todas Pero Salen allí Las matitas Y tampoco Quiere decir Que todas Van a llegar A crecer Puede ser Que sí Puede ser Que no Es una probabilidad Que se escapa De nuestras manos Y el cuido Es bueno Colocarlas En En el sol Puede ser O si no Directamente Por lo menos Que les pegue Los rayitos De sol Y Todos los días En la mañana Muy temprano Y en la tarde Este Colocar un poquito De agua No ahogarlas Un poquito De agua Y Observar el proceso De Germinación Quiero que Que observes Eso Cuando yo lo hice La primera vez Me llevó a la etapa Del liceo Del colegio En dos momentos Tuve dos bellas Profesoras Que me Que me llevaron A hacer el proceso De germinación De la De la carabota Quedó significativo Guardado El recuerdo Pero no en conciencia De la experiencia Fue así como que Ah y alguna vez Yo sembré una carabota Y germinó Hasta ahí En este momento Vas a llevar Ese Ese Proceso De cuido En conciencia Regándola Y dándole amor Y lo vives Y lo sientes Y si lo has vivido Y lo has sentido Perfecto Y maravilloso Entonces Romper con esas Creencias Limitantes De yo no tengo Manos Para sembrar En el caso De las que Les llegó Ese mensaje Ese pensamiento Que está ahí En nuestra Programación En la mente No es nuestra culpa Cargar con eso No es nuestra Responsabilidad Bueno sí Es nuestra responsabilidad Pero no es nuestra culpa No es nuestra No es nuestra culpa Y puedo elegir Cambiar ese pensamiento Hacer ese reajuste Desde la experiencia Desde ver que Sí puedo Yo sí puedo Desde niños Venimos puros A este mundo Y nos van Diciendo Lo que es bueno Y lo que no es O lo que somos O lo que no somos Entonces Cuando Por alguna razón Hemos sembrado Tomar una hojita De ti Gracias También le doy Pero eso es Mi creencia Hay un audio De Connie Mendes Que escuché una vez Muchas veces Pero la primera vez Pero la primera vez Que la escuché Me llamó mucho La atención Donde ella dice Que experimentes Hablarle a A una matita Y que observes Cómo se pone Con respecto A una Que no le hables Entonces Todo es el amor Es la conciencia Y si me voy A la germinación Que me enseñó Mi maestra Lo que pasó Fue que Dio los pasos Científicos No me dijo Dale amor A la matita Me dijo Fue crea un cuadro Y escribe Describe Lo que ocurre Diariamente En En el germinador Hasta ahí En el colegio Y en el liceo También fue igual Si fue igual Fue igual la experiencia Entonces Te invito A que te des permiso Y que Crees de este reto Este día Una mágica experiencia Para que tengas Un Nuevo recurso Positivo De amor De contacto Con la tierra De hacerte una con ella En el silencio Y por qué no En la comunicación Si de tu sentir Surge hablar O cantar Mágico Es mágico Feliz día Les abrazo Y ya vamos Por el día 22 Adiós Y ya vamos Y ya vamos